La avenida que va a dar a la Granada, que ya no me acuerdo cómo se llama. La avenida América... Esta es la avenida América. Y aquí es... ¿Cómo os has dicho la de arriba? No, la avenida América es esta que sube para aquí. Fray Julián Garcés. Esta es la avenida América. Y Fray Julián Garcés es esta. Esta. Ah, la otra avenida que viene por ahí. Sí. La grande, ¿no? Que es donde va a dar la calle Granada. A Fray Julián Garcés. Hostia, yo pensaba que era la América. La América es la de mano a mano izquierda según sube para arriba.